Tenemos buenas noticias en el aspecto del tema del agua, hemos seguido atendiendo y escuchando cada una de las propuestas traídas por ciertos inversionistas que quieren solucionar o ayudar a solucionar al municipio el tema de la problemática del agua. Hay que tomar decisiones firmes, fuertes, hay un sinnúmero de posibilidades, plantas de salinizadora, perforación de pozo, nuevas plantas potabilizadoras, traer el agua desde la estancilla en un estado crudo para luego procesarla y tener nuestra propia planta potabilizadora y nuestra propia empresa pública de agua potable. Son alrededor de tres o cuatro posiciones, yo creo que en los próximos días los señores concejales han estado en cada una de las reuniones que se han planteado y vamos a tomar la decisión definitiva. Por otro lado, ya tenemos el estudio definitivo de las redes dentro de la ciudad de Bahía Caracas, en las plazas, el cual ha costado 120 mil dólares. Seguimos con el convenio con el Banco del Estado donde vamos a pagar el 50%, quiere decir que 60 mil nos toca pagar como institución y 60 mil va a pagar el Banco del Estado o el Gobierno. Esto nos va a permitir de una u otra manera optimizar el líquido vital. Desgraciadamente hemos estado tratando de ser un poco más eficientes en el sentido de que queremos una planillación justa. No tenemos macromedidor. solamente de palabra dicen que nos facultan cierta cantidad o cubicaje de agua, pero no hay un macromedidor que a nosotros nos permita verificar si es verdad o no. Por eso hemos estado haciendo las gestiones necesarias para que Bahía de Caracas tenga su macromedidor. Y adicionalmente, con estos estudios vamos a poder determinar cuál es la cantidad de agua que se desperdicia. cuál es la cantidad de agua que de una u otra manera no está siendo cobrada. Y cuál también es la posibilidad de ser justos con ciertos ciudadanos que están pagando el servicio pero que no lo reciben. Y eso es lo que queremos con este estudio. El estudio ha determinado que la colocación de las redes internas de agua potable tiene un costo de 3 millones de dólares. Vamos a seguir trabajando porque de nada nos valdría tener una planta potabilizadora en buen estado si tenemos redes de distribución que no sirven, que se rompen, que se desperdicia el agua. Entonces tenemos que hacer un proyecto de una u otra manera que contemple estas dos soluciones. Porque si no, por un lado pues estamos echando a saco roto justamente cada uno de los dineros y los esfuerzos que hacen los ciudadanos para pagar el mismo. Acerca del tema de la planta desalinizadora, les quiero decir a la ciudadanía de que están haciendo una propuesta donde el municipio no invierte un solo centavo. Ellos colocan la planta potabilizadora, ellos lo que hacen es decir aquí está el agua, señores del municipio de Sucre, y ustedes van a ser los administradores. Nosotros de una u otra manera pues estamos analizando seriamente estas propuestas porque todas son interesantes. Y el tema también de los compañeros de la perforación de pozos, están muy interesados. Hoy en día yo creo que lo que más hay es oferta. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en el momento de tomar la decisión. Pero de que este año salimos de la problemática del agua potable, salimos compañeros. Gracias, no necesito aplausos, yo estoy aquí para servir. Bueno, siguiendo un poco más acerca del tema ahora del alcantarillado, ya estamos socializando el tema con los compañeros contratistas, ya se les ha dado el anticipo, ellos ya esta semana comienzan a hacer los campamentos para comenzar a trabajar, es loable de que cada uno de los ciudadanos interesados en el tema se acerque, coordinemos con cada una de las direcciones para poder llevar esta obra de la mejor manera. Y que los efectos que causan el malestar sean mínimos. Esa es la acción que de una u otra manera tenemos que tomar todos los ciudadanos para que esta obra se la realice de la mejor manera. Están contemplados verbalmente, ya lo vamos a proceder en la parte física, a visualizar ciertos rubros que no fueron contemplados en el diseño original o en el proyecto. Qué pena me va a decirlo, pero un proyecto que está a cierto punto fue cercenado, no fue bien visualizado, porque debería haber sido contemplado. Aún así, el Banco del Estado lo que hizo fue de una u otra manera darnos la capacidad de crédito en base a lo que teníamos, que era alrededor de 2.300.000 dólares, y eso nos permitía en lo anterior tener un subsidio por parte del gobierno en un 65%, bien por la administración pasada, el cual pudo absorber este tipo de proyectos, este tipo de estudios que el Banco del Estado en ese momento estaba ofreciendo. Esta semana yo creo que arrancamos, vamos a seguir socializando. Otra de las buenas noticias también, compañeros, estando en Puerto Viejo, tuvimos la oportunidad de acudir a la Dirección de Obras Públicas a nivel provincial, exclusivamente hablamos con el ingeniero Eder Ceballos, el cual nos daba la buena noticia de que va a ser intervenida ya la vía del 8 hasta la parte de San Agustín, que es nuestro territorio, una vía que cuesta 45 millones de dólares, y más que el valor, más que el precio, considero que es algo justo para estos ciudadanos que de repente son contemplados como son urbanas, pero como siempre lo he venido diciendo, son desposeídos porque son mucho peor incluso que las parroquias rurales. En todo caso esto va a ayudarles a que ellos mejoren, a que se desarrollen, ya que la autoestima se impulse un poco más. También hemos estado haciendo la gestión a través del Consejo Provincial, donde como complemento hemos tenido la posibilidad ya del bacheo en la parte del malecón San Jacinto-San Clemente, bien por estos sectores que también lo necesitaban. Y hemos tomado acciones en conjunto con los compañeros del COE, donde hemos hecho los desalojos de cabañas que de una u otra manera hacían ver que se está realizando un turismo desordenado, y eso no queremos, queremos tener playas que de una u otra manera sean atractivas para el turista. Siempre nos quejamos de que no llega el inversionista, de que no llega el turista, pero también como grupo de hoteleros y servidores turísticos tenemos que ponerle la mano en el corazón y tenemos que apoderarnos, tenemos que mentalizarnos, que también depende de nosotros como ciudadanos, de una u otra manera mejorar el servicio que se le da a cada uno de ellos. Vamos a seguir haciendo las respectivas gestiones para que el Consejo Provincial también nos facilite todo el equipo de bacheo y lo pueda realizar también en el sector de la zona de Punta Bikini. Hay algunas otras acciones, pero son de carácter netamente ya interno, el cual espero y aspiro en la próxima reunión poder dar a conocer a través de ciertos informes que estoy esperando por parte de la Dirección de Obras Públicas y por parte de Dirección de Planificación, los cuales van a tomar de una u otra manera la determinación de ser organizados. Una de las visiones que tiene esta nueva administración es ser planificado. Si no hay una verdadera planificación, si no hay proyectos, si no somos eficientes en la parte técnica, no podemos hacer nada. Yo no puedo movilizarme o pedir algún tipo de audiencia a los señores ministros y al mismo Presidente de la República si no llevo los proyectos en mano. Estamos trabajando duro, arduo, y yo creo que los resultados se van a ver reflejados en los posteriores de los días, en los próximos años. Entonces, compañeros, aquí hay una pequeña remembranza que nos está haciendo Luis Alfredo. El diario de hoy ha salido ya la publicación, donde bien por este sector que va a ser ya intervenido. Bueno, yo creo que esas son unas de las cosas interesantes. De ahí hemos recibido también visita por parte del Ministerio de Deporte, donde se nos está aplicando un proyecto para la zona rural, que tengan canchas deportivas. También hemos sido visitados por parte de los compañeros del ECU 911, se van a incrementar las cámaras, hemos llevado un convenio, el municipio como tal tiene que invertir 150 dólares por meses por cada una de estas cámaras que va a dar un poco más de seguridad, o por lo menos nos va a permitir visualizar cada uno de los sectores que son desgraciadamente acechados por la delincuencia. Estamos tomando acciones conjuntas, desgraciadamente el tema de seguridad no es un tema a tratarlo públicamente, pero estamos trabajando herméticamente para tomar acciones en los próximos días. Hemos pedido también a la empresa de agua pública que sea un poco más eficiente, más ágil, más operativa, para que en estos días donde tenemos la presencia de los compañeros turistas, no falte el agua. Él me ha comunicado que la próxima semana también se va a proceder a instalar la bomba en los tanques para que definitivamente el sector de la zona alta, donde no llega el agua potable, tengan esa posibilidad y dando la vuelta por el sector de circunvalación, también tengamos la posibilidad de tener agua en la parte de Ciudad de la Norte. Esas son las acciones que hemos estado remitiendo. El tema del agua no es nada fácil, bastante complejo, pero bueno, ahí estamos trabajando duro y vuelvo a repetir, a todos los ciudadanos que quieran aportar, las puertas están abiertas. Eso es todo, yo creo que es lo que tenía que informarles compañeros y espero para la próxima semana, para traer muchas más buenas noticias. Muchas gracias.